Muy buenos días y bienvenidos al día número 3 de Titanomachia. El día de hoy comenzamos temprano, pero no tanto como me gustaría. Recuerda que le había dicho que íbamos a ir al gimnasio a las 5 de la mañana, pues se canceló porque hubo algunas cosas que hicieron que no pudiera ir. Pero ahorita sí vamos a ir. Son las 7 de la mañana, me desayuno esta belleza y me voy de una. Acabe de terminar, ahí estoy haciendo el café, para hacer una tacita y ya. ¿Y qué es el desayuno? Unos deliciosos huevos revueltos con estas tortillas, que es una combinación entre tortilla de maíz mexicana y arepa de maíz colombiana. Eso está siendo un invento ahí, pero bueno, espero que me salgan bien y me salgan ricas. Lo acompaño con un poquito de queso, queso costeño, para ser más específicos y vamos a probar. Esta es la versión arepa, como pueden ver, más gruesa. Y esta es la versión tostadita, que es más delgada. Vamos a comer la versión tostadita, vamos a hacer unos taquitos de huevo. Y es que el maíz es muy bueno. Está muy bueno, nada como una tortilla casera. Estas son las calorías totales, como pueden ver, es harto más que todo por el maíz. Pero uff, esto va a ser full de energía para yo ahorita irme a baña y entrenar con todo. Entonces nos vemos en el gimnasio, chicos. Uy, no, ni sé, hice la última. Guau, me está doliendo el pecho, pero eso es buena señal. Hice con 40 kilos y aumente bastante peso. Me acuerdo que comencé con 30 y ya vamos con 40. Vamos muy bien, aumentando la fuerza. Hoy es día de empuje, comenzamos con pecho, luego hombro y listo, nos vamos. Es un día muy especial porque son partes que necesito trabajar bastante. Ustedes saben que yo quiero crecer el pechito y un poquito el hombro también porque es estético. Entonces, bueno, vamos a seguir y darle toda, pero toda. Esta última siempre la hago al fallo. La última al fallo. No todas las series, sino me cansaría mucho y yo creo que a la larga no es tan buena. Entonces mejor solo la última serie y dejarla al fallo. Las anteriores, sí, tipo Riluno o Rilodo. Pero sigamos. ¡Suscríbete al canal! No, no puede ser. ¿Dónde está Sambo? Aquí estoy. Ay, no, yo soy muy bobo. Es que tengo mucha energía. Eso es el ejercicio. Y aquí el café que tomé me dejó pero reanimado, recontento. Pero eso sí, tengo mucha hambre y son las nueve de la mañana. O sea, para almorzar todavía falta como cuatro horas. No. Voy a llegar y me voy a comer una naranjita porque la verdad no puedo esperar tanto. Tengo muchas cosas que hacer. Trabajo, pero bueno, ni modo. Ah, por cierto, los que están interesados en la asesoría que estoy regalando, mándenme mensaje en Instagram. Acá le dejo. Me mandan un mensaje privado y dice, Sambo, yo estoy interesado, yo quiero bajar de peso. Y me explicas por qué. Y agendamos una cita, nos vemos uno a uno y listo. Y comenzamos a bajar de peso o lo que sea su objetivo. Pero bueno, es momento de ir a almorzar. Ah, en la naranja. La naranja sí me ayudó bastante para calmar el hambre. Yo creo que era más como esa sensación de querer comer, comer y comer. Que hambre en sí, por así decirlo. Eso pasa más que todo en definición. A veces pensamos que estamos teniendo hambre y la verdad es que solo es un poquito de ansiedad o aburrimiento. Pero bueno, les voy a mostrar el almuerzo que es esta delicia. Es un arroz que hice con plátano picado, plátano maduro. En algunos países al plátano se le conoce como banano o no sé cómo. Es algo muy rico y es dulce. Puro carbohidrato de calidad. Y acompañado de esta belleza. Miren de cerca. Es carne desmechada con zucchini, champiñones y cebolla. Literal puse todos los vegetales que tenía porque hoy es día de mercado. Ahorita, ¿cómo esto? Y vamos a mercar. Entonces dije, uy, voy a usar todo. Tampoco tenía mucho. Esto era lo último que tenía. Pero bueno, este es el almuerzo. Como pueden ver, una delicia y bastante. Acá les dejo las calorías con la proteína. Es mucha proteína más que todo por la carne ya que son casi 200 gramos. Pero bueno, vamos a comer esto y a disfrutar. Está muy rico porque le he hecho un poquito de leche, clima de leche, que una salsita con pimienta, delicioso. Si quieren, les hago la receta de eso. Recuerden, ustedes me comentan y yo les traigo la receta. Ya estamos en el supermercado, momento de comprar. Y dirán, Sambo, ¿por qué un miércoles comprando no es un día raro? Y resulta que en las Ojo Olímpicas hay descuento. El 40% es descuento si tienen una tarjeta especial que yo tengo. Entonces, por eso yo vengo, aprovecho y comienzo a comprar porque eso es lo que yo más compro. Verdura y verdura. Ustedes saben que eso me encanta. Entonces, voy a comenzar porque tengo un poquito de afán y les muestro qué verdura elegí. Proteína no, porque eso ya lo tengo en la nevera. Y ya con esta pata terminamos la compra. Yo sé que dije que no iba a comprar proteína, pero la pata es la pata y esto me encanta. Un nuevo descubrimiento con el reto que hicimos. Pero bueno, venga, les muestro todo lo que compramos. Pues más que todo verdura. Ven, acércate. Acércate, no sea timido. Acá tenemos fresa. Esto que siempre que vengo me gusta comprar una gaseosedita sin sabor. Pimentón, cebolla, vegetal, papa, manzana. Todo el carro es pura fruta y verdura, que es lo que más me gusta comer. Y proteína tengo esto, pollo y salmón. Ahí les voy mostrando, pero bueno, ya vamos a pagar y nos vemos a las 11. Hola, ya estamos de nuevo acá. Para ustedes fue un momento, pero para mí fue todo el día. Mire, son las 7 de la noche. Ya ando retarde, 7 y media. Y tengo que subir el video a las 8. Uf, es que me ocupé demasiado. Me salió bastante trabajo. Y no solo eso, por la tarde fui a cine. Sí, aproveché y me vi la película nueva del Planeta de los Cines, que estuvo bastante bacana. Ah, y por cierto, en el cine comí maispiras. Ahí se las muestro, que estas fueron las calorías bastantes. Es solo maispira, pero eso tiene muchas calorías. Por eso tengan cuidado cuando vayan al cine y no coman tantas. Uno piensa, no, solo es palomitas, pero tienen muchas, muchas. Y eso que yo no me comí todo. Pero bueno, aparte de eso, también me comí este postre, que cuando llegué, mi mamá me lo dio. En plan, solo es fruta, tampoco tiene muchas calorías. Haciendo cuenta, yo digo que tendrá unas 200. Así que en total, total, ahora sí, estas fueron las calorías, combinando el maispira y el postre. Pero bueno, es momento de cenar, que vamos a cenar esta belleza. Y dirá un zambio que tenemos acá. ¿Recuerdan que compré una col morada hoy? Pues me dice esto, yo la cociné, nunca la he comido cocinada. Pues vamos a probar, acompañado con el arroz y la arveja. Pero vamos a ver si es rica. Yo estoy acá para experimentar. Si está bueno, ustedes los prueben en su casa. Entonces, si está bueno, ustedes los prueben y lo hacen en la casa. Yo experimento por ustedes, chicos. Está rico. La col cocinada está bueno. Aprobado por Zambu. Vamos a probar otro poquito. Me gustó, me gustó. Pero bueno, estas fueron las calorías totales. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerden comentar en el corazón. Ay, mire cómo este video bonito. Chao.